Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellas ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde andarán? Ay, 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 esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela pajarillo pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde andarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ah, ay, 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 ayios Gracias por ver el video.